Puerto Rico se sumó a las naciones que han enviado alimentos y medicinas como ayuda humanitaria para los venezolanos en la frontera con Colombia, tras vivir la peor crisis social de la historia del país. A través de la red social Twitter se pudo conocer que salió una embarcación con 10 contenedores cargados con 250 toneladas de insumos para Venezuela. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, agradeció el apoyo tanto de los puertorriqueños como de los venezolanos que fueron a recibir la ayuda. Gracias por ver el video. El envío fue coordinado por el gobierno de Puerto Rico, con delegados designados por el presidente encargado de Venezuela, juramentado ante el Parlamento, Juan Guaidó, quien ha reiterado que toda la ayuda entrará sí o sí al país a partir del próximo 23 de febrero. Brasil anunció que prepara una operación para facilitar el envío de la ayuda humanitaria a Cúcuta. El mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó que la logística de la ayuda humanitaria está lista y a disposición para llevar comida y medicinas a Venezuela. Se espera que la ayuda brasileña llegue a las ciudades fronterizas de Boavista y Pacaraima en camiones. Guaidó solicitó la ayuda para paliar la severa crisis de medicinas y alimentos que azota a los venezolanos. Maduro, por su parte, ha negado que exista una situación de emergencia humanitaria en Venezuela y sostiene que todo es parte de un intento de golpe de estado en su contra encabezado por Estados Unidos, informó Gabriel Adrián.